hola hola cómo están todos por aquí espero se encuentren súper súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo como pudieron ver por el título de este vídeo hoy les voy a estar compartiendo cómo vamos a estar acondicionando nuestra arcilla polimérica para poder trabajar con ella más fácilmente y evitar que nuestro trabajo se estropee así que les traigo dos opciones para que puedan acondicionar su arcilla polimérica así que comencemos con el vídeo y como pueden ver entonces aquí tengo diferentes marcas de arcilla polimérica algunas suelen venir ya listas para usarse pero igual hay que acondicionarlas con el rodillo con la máquina otras también se pueden comprar y están muy duras o han pasado algún tiempo quizás guardadas no sé en el cajón o en donde guardemos las la arcilla polimérica y puede que se endurezca pero eso no significa necesariamente que esté mala o que no se puede utilizar simplemente los vamos a acondicionar y las podemos usar y sacarles el máximo provecho hasta que no quede nada más de la arcilla polimérica sigan estos pasos que les voy a estar compartiendo aquí porque van a ver algunas arcillas yo las compré recientemente y están súper duras pero así son entonces solamente es tener paciencia para poder empezar a condicionar nuestra arcilla polimérica aquí como ven tengo el diluyente o suavizador de arcilla esta es de la marca esculpe pero si no también pueden utilizar aceite mineral también pueden utilizar crema nivea y algunas personas he visto que utilizan aceite de bebé pero no lo recomendaría porque puede contener otros ingredientes que quizás no combinen muy bien con tu arcilla polimérica así que si no tienen el suavizador entonces le recomendaría mejor el aceite mineral o la crema nivea que también funciona muy bien y siempre la mejor forma de saber cuál producto nos va a ayudar a condicionar nuestra arcilla polimérica será bueno hacer la prueba en un pedazo pequeño de arcilla polimérica antes de hacerlo en un gran pedazo de arcilla polimérica porque si estos dos ingredientes por ejemplo el aceite mineral no se combina bien con la arcilla polimérica pues no echamos a perder un gran pedazo de arcilla polimérica y al final entonces se nos va a desperdiciar la máquina para arcilla polimérica será un gran aliado para ayudarnos a condicionar la arcilla polimérica es genial si pueden invertir en esta maquinita puede ser de esta marca o de la marca que ustedes encuentren donde ustedes viven pero es muy buena porque al tener varios niveles nos permite romper los polímeros y acondicionar la arcilla mucho más rápido entonces vamos a iniciar con una de las arcilla poliméricas que más me gusta que es la dorada esa de la marca premol es un acento también puede ser como un efecto y está cuando uno la compra como ven es súper súper dura siempre viene así nunca lo he conseguido que venga más suave así que siempre hay que estar trabajando bastante y por eso me gusta acondicionarla con tiempo cuando yo tengo algún proyecto que voy a realizar el día anterior entonces comienzo a condicionar la arcilla polimérica para en el momento que quiero comenzar a hacer el proyecto solamente me pongo a trabajar en él y ya tengo todas las arcillas listas para ser utilizadas por ejemplo si no consiguen este tipo de arcilla dorada ustedes mismos la pueden realizar con el vídeo de los efectos que les dejé hace un par de semanas aquí en el canal el enlace se los dejo en la caja de la descripción porque les va a servir muchísimo si no consiguen por ejemplo algún color en especial porque quizás en su localidad solamente vendan arcilla polimérica blanca que es la más común entonces cuando voy a empezar a condicionar la arcilla lo primero que hago es partirla en pedazos bien pequeñitos esto me va a ayudar a romper los polímeros más fácilmente y luego lo que hago es a presionarla y en este caso pasarla con un rodillo en el caso que ustedes no tengan ninguno de los diluyentes o aceite mineral o la crema nivea simplemente vamos a trabajar con el rodillo vamos a estar ahí un buen rato hasta que esos polímeros se ablanden y queden aptos para poder utilizarlos ya tú vas a ir viendo la textura porque es flexible es mucho más fácil de trabajar la toma su tiempo como les digo pero funciona ahora entonces voy a estar colocándole unas gotitas del diluyente de arcilla o suavizador de arcilla con una gotica a la vez que vamos agregando es lo ideal no agreguen demasiado porque va a quedar demasiado chicluda y puede alterarse la composición de la arcilla polimérica y tardaría mucho más tiempo en hornearse para que lo tengan en cuenta de a poquito van agregando el suavizador también el aceite mineral o la crema nivea lo que utilicen de a poquito siempre y seguimos utilizando entonces el rodillo como pueden ver ya se va formando como una lámina porque ya se va suavizando los polímeros y vamos poco a poco dándole bastante masajes con el rodillo y van a ver que aunque tarda vale la pena porque el efecto queda genial cuando no acondicionamos bien la arcilla polimérica entonces al momento de hornear la ésta se va a quebrar se nos va como a despedazar y si no se acondiciona bien estamos perdiendo nuestro tiempo estamos perdiendo dinero y también estamos a perder el trabajo ahora entonces voy a estar acondicionando esta arcilla roja esta es de la marca fimo y como pueden ver hasta despedazada se me hizo y como siempre inicio cortándola en pedacitos muy chiquiticos porque esto me va a hacer que el acondicionamiento sea mucho más fácil y como pueden ver está súper dura también con esta arcilla polimérica entonces voy a agregar unas tres o cuatro gotitas ya que estoy haciendo una cantidad más grande y estoy utilizando el aceite mineral lo mismo vamos a repetir vamos a amasar bien vamos a estirar con el rodillo podemos amasar con las manos aquí es como podamos hacerlo en casa si tienes quizás una botella la idea es que puedes estirar bien estos polímeros para que la textura de la arcilla polimérica sea manejable y quede perfecta para realizar nuestros proyectos también les recomiendo que a la hora de acondicionar la arcilla polimérica utilicen guantes porque como pueden ver suele manchar la arcilla polimérica entonces va a quedarnos las manos manchadas y esto puede provocar también que al momento de utilizar la arcilla polimérica con otra arcilla polimérica éstas se combinen los colores y al final no tenemos el resultado que deseamos también recuerden ir limpiando su mesa de trabajo para que la arcilla polimérica no se combine con los residuos que va dejando la arcilla polimérica anterior porque como pueden ver mancha muchísimo ahora entonces voy a tomar este azul de la marca esculpe y también es durísimo esta arcilla polimérica al principio cuando las compré por primera vez la esculpe y pensé que jamás la iba a condicionar pero poco a poco he aprendido a trabajar con ellas y ya pues con el tiempo ya uno sabe que va mejor para ellas como pueden ver en este caso estoy utilizando la crema ni vea por si ustedes no tienen ni el diluyente para la arcilla polimérica o no tienen aceite mineral pueden ver que aquí la estoy utilizando y funciona también muy bien para hacer este proceso como pueden ver es lo mismo es irle agregando la crema e irle trabajando hasta obtener el arcilla esté completamente suave ahora entonces les voy a mostrar como yo acondicionó la arcilla polimérica en la máquina para pasta o para arcilla polimérica lo que hago es partir láminas muy finas y las voy interponiendo una encima de otro creando como una lámina que es la que voy a ir pasando por la máquina siempre la aprecio no bien porque el hueco o por donde pasa la arcilla polimérica es muy fino y empiezo desde la más baja que sería el acero y voy subiendo el nivel poco a poco y esto va aflojando los polímeros de la arcilla polimérica y como pueden ver al principio se va rompiendo a medida que la vamos pasando ella va ablandando y va haciendo el trabajo solo sin necesidad de agregarle ningún diluyente crema ni aceites como pueden ver es muy fácil de trabajarla entonces aquí ustedes ya pueden ver cómo han quedado la arcilla polimérica los cuatro colores que hemos acondicionado en este caso entonces hice el azul en dos versiones la roja y la dorada y como pueden ver cualquiera de estas formas es ideal para acondicionar nuestra arcilla polimérica pero como les dije al principio traten de realizar este acondicionamiento si van a probar la crema nivea o el aceite mineral en un pedacito de arcilla polimérica para en caso de que no funcione la arcilla polimérica no se estropee y así hemos llegado al final de este vídeo espero que estos consejos que les he dado y estas dos formas de acondicionar nuestra arcilla polimérica les sea de utilidad y así puedan realizar perfectamente el acondicionamiento de su arcilla polimérica para obtener los mejores resultados a la hora de realizar sus accesorios también les voy a dejar otros vídeos que estoy segura que les van a encantar con temas de recetas cuidado de la piel cuidado del cabello y mucho más recuerda también en la caja de la descripción te voy a dejar todas 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 mis redes sociales para que siempre estemos en contacto y si tienes dudas o sugerencias sobre este vídeo o cualquier otro vídeo del canal puedes escribirme por instagram donde te contesto casi al instante así que no siendo más te veo en un próximo vídeo chao no